¡Gracias! 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 Cada concierto es como el primero, con las mismas ilusiones, sentimientos y emociones que la primera mujer aquella vez. Siempre nos sentimos tan queridos, elegidos por el pueblo que trabaja y solo quiere vivir la vida en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo siempre lo he dicho, aunque un corazón sea grande o pequeño esté lleno de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!